Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presideron la ceremonia de entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos Nayib Bukele y Félix Olloa, que asumirán el órgano ejecutivo a partir del 1 de junio de 2019. Durante el discurso del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Julio Olivo, se resaltó la transparencia durante el desarrollo de las elecciones presidenciales 2019 y criticó las falsas acusaciones de fraude electoral sin ningún fundamento. Que han quedado atrás los cantos de sirena y los señalamientos de fraude sin ninguna fundamentación que pretendían de manera tendenciosa debilitar a la máxima autoridad electoral y la institucionalidad democrática construida con lágrimas, luto, dolor y sangre con la firma de los históricos acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. Olivo señaló que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con un sistema de transmisión autónomo, el cual es heredado al país, así como mecanismos de seguridad informática y cuenta con un aula virtual y física para la capacitación permanente. Por otro lado, el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anlíquer, expresó que a partir de ahora que el presidente electo Nayib Bukele tiene las credenciales de dicho cargo, dará a conocer quiénes conformarán la comisión de transición con el actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Como dijo el presidente electo, este va a ser el punto de partida el día de ahora que están entregándole las credenciales a nuestro presidente electo. Nayib Bukele, a partir de ahora vamos a comenzar ya a conformar los equipos tanto paralelamente de transición como ya ir viendo los perfiles del gabinete de gobierno. Pero este era el punto que estábamos esperando ya para que él tuviera las credenciales en mano y poder ya comenzar el proceso y en el debido tiempo, ya se los hemos dicho, ustedes van a ser los primeros en saber los nombres de esos equipos que van a conformar esa transición. Al evento asistieron el actual presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, diputados de la Asamblea Legislativa, el fiscal general de la República, Raúl Melara, miembros del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, así como funcionarios públicos y personas cercanas al presidente electo, Nayib Bukele. Gracias por ver el video.